¿Qué onda gente del Rock'n'Gol? ¿Bien o qué? Bueno, hoy venimos al entrenamiento de Independiente Santa Fe a entregarle estas manitas Estas manitas que dice, escucha al líder preciado en el 97.9, radioactiva, con más pasión y menos técnica Vamos a ver qué jugadores nos la reciben, qué jugadores sean las manitas felices Y nada, en este momento están haciendo como tiritos penales Sí, practicando, están ya como de cuerga, otros ya se metieron a los camerinos a bañarse, a dar su buen baño Y nosotros ahorita vamos a cogerlos con las manitas, a ser chismógrafo, a tomar notas y a regalarles estas manitas de radioactiva